hola muy buenas noches días tardes y bla 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 les quiero presentar esta pequeña obra la acabo de terminar y si no se ve muy bien mi desgraciado teléfono no es muy bueno lamentablemente pero mi obra si se ve bastante bien disfrútenla ya que bueno ser dibujante no es la gran cosa pero véanla